Hermanos, hermanas, un saludo y compartiendo un momento con ustedes en esta lucha tan grande y qué importante siempre estar conectado con la naturaleza, la energía de los apus, de las montañas, de los lagos, de los ríos y solamente un poquito de la energía de nuestros ancestros, una melodía para ustedes, el corazón. Música 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 Música